Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Bisoño y hoy te presento las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. La Ciudad de México permanecerá una semana más en semáforo verde debido a los bajos índices de hospitalizaciones por COVID-19 y confirmar hasta ahora tres casos de la variante Omicron. En cuanto al esquema de vacunación, a partir del próximo lunes 22 hasta el miércoles 23 de diciembre, se estarán aplicando las terceras dosis a los adultos mayores de 60 años que vivan en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Milpa Alta, como refuerzo contra el COVID-19 y mayor protección ante la nueva variante del virus. En Marte fueron descubiertas cantidades significativas de agua, tanto que cuenta con su propia versión del Gran Cañón, solo que 10 veces más largo, 5 veces más profundo y 20 veces más ancho que el Gran Cañón que se encuentra en Estados Unidos. La mayor parte del agua se encuentra en sus regiones polares y permanece congelada en el Valle Marineris, justo al sur del ecuador del planeta. Los expertos advirtieron que hacen falta más estudios para saber de qué clase de agua se trata. Las observaciones fueron recopiladas por el orbitador ExoMars 3 Gas entre mayo del 2018 y febrero de este año, lo que quiere decir que todavía tenemos que esperar para tener información que revele si Marte alguna vez albergó vida. Un estudio de laboratorio realizado en el centro Gamelaya demostró que las versiones de la vacuna rusa Sputnik V y Sputnik Light tienen una gran eficacia contra Omicron y una actividad neutralizadora de la variante, lo que significa que proporcionará una fuerte protección contra la enfermedad severa y la hospitalización en caso de contagio. Según estudios realizados por científicos extranjeros, hasta ahora Sputnik V está mostrando los mejores resultados de neutralización del virus contra Omicron en comparación con otras vacunas, por lo que en caso de utilizarse como refuerzo, la eficacia contra la infección por Omicron podría ser superior al 80%. Estas fueron las noticias más importantes del día. Para más información visita www.elcapitalino.mx